¿Qué tal amigos de Transmedia TV? Les saluda Mario Romero, el editor del sitio Transmedia.cl y en esta ocasión me acompaña el Samsung Galaxy Book, el estreno en Chile de este tablet o híbrido, como ustedes quieran llamarlo, un dos en uno, a nivel casi profesional de la casa surcoreana que hemos tenido oportunidad de hacer un review. El detalle con especificaciones y características lo van a poder ustedes leer en el sitio Transmedia.cl, pero queremos aprovechar la ocasión de mostrarles junto con el lápiz de Samsung, el Pen Stylus, este equipo de 12,1 pulgadas con una resolución de pantalla de Super AMOLED. Ahora bien, la gracia es una pantalla obviamente Touch en todos sus puntos, funciona bajo Windows 10, no es Android, y permite un trabajo para un segmento de personas que tienen por defecto mucha movilidad en sus actividades, que pueden intercambiar esto en forma, lo pueden desmontar y obviamente les va a quedar como un equipo portable, como tablet, y a su vez acá pueden ver el soporte de la base que también sirve como teclado. Ojo, el teclado es como todo teclado nuevo, cuando tú te acostumbras a un nuevo equipo tiendes naturalmente que trabajar con él y obviamente tienes que acostumbrarte a escribir en lo que puede ser un poquito complicado al comienzo acostumbrarse, más que con las teclas en sí, yo te diría que acá lo que puede resultar un poquito, pero es cosa de minutos, que te acostumbres al sensor que pueda tener el Touch. Ahora, este es un Core i5 con 8 en RAM, funciona con una velocidad 3.1 GHz y además, algo re importante, muy liviano, 750 gramos y además con una batería de 5.070.000 amperes, lo que nos permite en términos generales, en términos reales de trabajo, hasta 11 horas de rendimiento en labores de trabajo. Sin lugar a dudas, cuando Samsung nos presenta esta opción y además que nos permite jugar con el lápiz, tenemos opciones para desarrollar actividades artísticas, para, por ejemplo, documentos. Obviamente, el lápiz juega un rol fundamental. Sin lugar a dudas, Samsung ha logrado presentarnos una oferta, un tablet o híbrido, vuelvo a insistir, que puede estar dentro de un rango de gama alta, no solamente por su precio y ahí es donde el comprador decide qué es lo que quiere darle prioridad. Si a moverse constantemente a 750 gramos bajo el brazo con el teclado o lisianamente busca un notebook con Windows 10. La pantalla nos parece que es con unos colores muy fuertes, muy intensos, propios de Samsung. No a todos les gusta este color, un poquitín saturado. Para condiciones de luz en oficinas está perfectamente bien, pero también puede tener algunas complicaciones en faenas, por ejemplo, donde la luz es más intensa. Porque Samsung traslada esta experiencia de los teléfonos móviles, que lo ha hecho bastante bien, a las pantallas de los tablets o de estos portables de Galaxy Book. Nos parece que es un equipo interesante para profesionales que trabajan en empresas y que obviamente pueden llevar adelante su trabajo de esta manera. El teclado nos parece un poquito endeble, nos parece un poquito al debe. El rendimiento del equipo, perfecto, no hay problema en eso. Y obviamente más se siente como notebook liviano, más que como un tablet. Que esa es como la gran contradicción que tienen este tipo de equipos. Más detalles y características en Transmedia.cl, donde van a poder encontrar el review por escrito. Y obviamente todos los comentarios que ustedes nos puedan hacer. Este equipo ya se encuentra en Chile, ya está a la venta. El precio no se los vamos a informar, es un poquito alto. Así que por favor vean ustedes de acuerdo a sus requerimientos. Les agradecemos que nos acompañen nuevamente acá en Transmedia TV. Mario Romero les saluda y nos encontramos en una pronta oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.